Rampan, 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 Rampan Van a esperar próximamente a las 6, mira que me están poniendo Ay, 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 Dios mío Dios, que no me vieron con él, me chonan Estamos aquí en una escena nueva de la película Donde tenemos muchas cosas que hacer Mira, vayan a estar todos Me voy a poner ahora en la posición Ahora estoy aquí con el personaje de la Sisi Y me están preparando las muchachas, el casco Porque tengo que siempre que está activa Miren, las muchachas me están preparando mi casco de bombero La Sisi Sí, 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 ese soy yo Esta es una de las escenas Súper rara, complicada, peligrosa De todo lo que ustedes quieran Indio, indio Un segundo, ven 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? La más famosa. Sí. Del chango, del chango brincador. Ya en la competencia ya quedó claro que te di la vuelta en el caras. Sí, Toni. Y aquí tenemos el más serio de todo. No, hombre, ¿qué va a ser serio? Con sueño. ¿El genio no es serio? No, no entera. ¿Se está riendo? Rubia del chango negro, ¿eh? Buena. No, no entera. y ahora vamos a hacer una escena y ahora vamos a hacer una parte de los premios y el coronel que no está aquí supervisando y cuidando en la película tú eres el acting coach ayudándolo colaborando para que su actuación sea impresionante señores lo recomiendo para cualquier otra película parte del vestuario menos ahí ahí está donde nosotros mira esa bota me tocan a mí creo yo a menos que me pongan una más bonita ahí están las chicas allá es el camerino y el vestuario de uno de los camerinos que nosotros utilizamos aquí viéndote que amanecí bien con los cabellos se super chulo super bombero dame desayunar ahora un huevito con mangú un buen dominicano el dominicano si no come mangú bueno este dominicano pero parece que como que no le agrada el mangú no me gusta el mangú oye esa vaina mero que está comiendo me gustan los panes los panes con chocolate pan con chocolate no el chocolate está heavy pero bueno para que parecen militar me gusta el pan me gustan los panes con chocolate pan con chocolate y por acá están todos los motorhome que se usan para películas ahí está correa correa que vamos a hacer ahora una escena como que lo que vamos a hacer una escena baldey hola digo germán que lo que vamos a hacer ping pong papas que lo que vamos a hacer ahora una escena donde me vas a quitar el teléfono ok que lo que vamos a hacer ahora una escena ah que bueno super bomberos muy divertida donde yo voy a olear al personaje del mecha oye y por cierto no puede ser el que hizo un beso nos van a castigar a todos apagalo el lesteo el lesteo huye 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 el lesteo el lesteo te va a pagar esta no es mi bota esta no es mi bota para que vean que nada más estoy esperando las botas porque no me no me sirvieron pero la apariencia engaña señores no crean que todo el que usa botas pequeñas es poco lo que dicen quiero mostrarles un poco del motorhome mire aquí no tengo dos motorhome este uno y hay otro que está no está aquí está más para allá ahí me van a traer las botas las botas no me la trajeron ahora mire señores ellas son las botas que me corresponden a mí pues el que tiene los pies chiquitos pero ya le dije no se lleven de la gente que tiene los pies grandes porque hay alguno que tiene los pies chiquitos que meten miedo en esta película cuando el indio dice algo no vale es satia javi y jina también doming y comer y también el que más hace película aquí france tranquilo mire allá estamos esperando que se mueva ese camión no 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 en ¡Suscríbete al canal!